¿Qué dices? ¡Ay! ¡Vale a buscar! ¡Adiós! ¡Ay! Ayer alguien dijo en las calles Cosas olorosas de mí Decían que merece el somaje Que el mundo ahora tiene Ya le va a pasar Yo no tengo arruinzao Que mi exito he comprado Que importa, pero gusto Si mañana ha pasado La vida me ha premiado No me corre de susto Si mi propio enemigo Es mi propio colega Mi amigo, mi hermano Yo no soy de mi nación Para que me parezca Pero tengo adentro un tesoro Yo tengo un Dios de sinceridad Yo no soy lo que quiero ser Sino lo que el tiempo Dirá quién soy Con visión o pedir poder Porque al desvalido Más bien le doy Me tocó subir montañas Para hacer camino Me tocó pedir limosna Sin ser limosnero Me tocó pedir posada Donde vi enemigos Me tocó vencer el odio Donde no hay amor Pero tengo adentro un tesoro Pero tengo adentro un tesoro Yo tengo un Dios de sinceridad Yo no soy lo que quiero ser Sino lo que el tiempo Dirá quién soy La visión o pedir poder Porque al desvalido Amo mi valla Adiós Música 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 Soy monedita de oro Pa' carnes del mundo muy bien Y no soy de aquello que engaña Soy desde niño leal Y aquí a quien necesito un favor Te lo hago Yo les llamo mi mano Y si tengo algún error No acento como soy Yo también soy humano Pero aquel que es un traidor Se ríe de mi dolor Y dice Ese mi hermano Yo no soy monedita de oro Música Música Pero tengo adentro un tesoro Yo tengo un Dios de sinceridad Yo no soy lo que quiero ser Sino lo que el tiempo Sino lo que el tiempo Dirá quién soy No adiciono pedir poder Porque al desvalido Más bien le doy Música Y no peleen mi gente Si un vecino Le echa agua en las noches Música Si ven que alguien le está haciendo daño Hablando mal Música Si alguien habla mal de ustedes en sus espaldas No le paren bola eso Música Sabiduría Música La pelea Se la ganan los sabios No los violentos Música Por eso yo digo Cuando dicen Música Música Yo digo Yo no soy monedita de oro Para gozarle a la humanidad Pero tengo adentro un tesoro Yo tengo un Dios de sinceridad Música Yo no soy lo que quiero ser Sino lo que el tiempo Dirá quién soy No adiciono pedir poder Porque al desvalido Más bien le doy Música Yo no soy lo que quiero ser Sino lo que el tiempo dirá quién soy No adiciono pedir poder Porque al desvalido Más bien le doy Gracias mi bebé Vaya Música 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 Música